Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación el detalle de las noticias más importantes de este día. La violencia contra la mujer sigue cobrando víctimas en El Salvador. Alcaldía brinda detalles de fiestas agostinas. Cristiano Ronaldo ya fue presentado por la Juventus. El cadáver de una mujer fue encontrado la mañana de este lunes 16 de julio en la colonia El Paraíso 2 en el departamento de Usulután. Residentes de la zona dieron aviso a la Policía Nacional Civil luego de encontrar el cadáver, el cual presentaba múltiples lesiones en su rostro. La PNC no ha podido identificar a la fallecida, asegurando únicamente que su rostro está bastante desfigurado debido a la gran cantidad de lesiones que presenta. Se presume preliminarmente que fue asesinada con arma de fuego. Las autoridades también aseguraron que la mujer fue asesinada la noche del domingo cuando los residentes escucharon varios disparos. La víctima se encontraba semidesnuda, solo portaba una licra negra. En otro hecho violento, Blanca Iris Rivera, de 32 años, fue asesinada este lunes mientras se encontraba en una oficina dentro del mercado de Agua Caliente, en Chalatenango. La víctima trabajaba como administradora de dicho mercado. Según información preliminar, fue asesinada por su compañero de vida. En relación al tema de los feminicidios este lunes, fueron presentados en los tribunales de San Salvador, Ronald Urbina, de 33 años, y Julio Elmer Livas, acusados del delito de feminicidio agravado, en dos casos que han acaparado la atención en las últimas semanas. Ronald Urbina habría asesinado y desmembrado el cuerpo de Jocelyn Abarca, su pareja, el pasado 5 de julio. Posteriormente, embolsado las partes del cadáver y arrojado en el río Azalguate, entre la 17 avenida Norte y la calle Gerardo Barrios. La cabeza fue encontrada en antiguo Cuscatrán. Mientras que Julio Elmer Rivas fue capturado después de herir de gravedad a su compañera de vida en un centro comercial de San Salvador el pasado 13 de julio, cuando la víctima trataba de escapar de él después de una discusión. La mujer iba acompañada de su hija de 5 años al momento del ataque. La menor se encuentra bajo custodia de la familia materna y la víctima hospitalizada en estado de gravedad. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio a conocer las actividades preparadas para las fiestas patronales 2018 en honor al Divino Salvador del Mundo. El edil informó que este año el campo de la feria se mantendrá en el parqueo del Estadio Cuscatrán y allí se llevarán a cabo diversas actividades a partir de su fecha de inauguración el miércoles 1 de agosto a las 7 de la noche. Durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, la comuna ha preparado un Cibartur en el Centro Histórico de San Salvador a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El desfile de la Corporación Policial se realizará el 2 de agosto a las 9 de la mañana, mientras que el desfile del comercio está planificado para el 3 de agosto a las 9 de la mañana. Cristiano Ronaldo aterrizó en Turín para ser presentado como nuevo jugador de la Juventus. El portugués llegó el domingo acompañado de su familia y este lunes pasó al reconocimiento médico en las instalaciones del club italiano. En las afueras de la clínica, cientos de aficionados cantaban mientras esperaban su salida. El jugador también visitó las instalaciones del club donde conoció a sus nuevos compañeros e intercambió algunas palabras con ellos y con el técnico Massimiliano Allegri. Posteriormente dio su primera rueda de prensa como jugador del cuadro Bianconeri. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presentación a puerta cerrada sin fanáticos en el estadio. Los medios italianos dijeron que fue el propio jugador quien la canceló. Otros dijeron que se decidió hacer así por las dificultades para la seguridad. Algunos incluso aseguraron que fue porque el club temía porque el estadio no se llenara como el Bernabéu el día de su presentación en el Madrid. Lo cierto es que Cristiano ya tiene su vista puesta en los trofeos de la nueva temporada.